Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En este vídeo voy a enseñar qué es todo lo que como en un día típico para poder estar tonificada y mantenerme y qué es lo que tienes que hacer tú también para poderlo conseguir. Así que, ¡vamos a ello! Cada mañana lo primero que hago es que me tomo agua con limón para poder activar el sistema digestivo. Después me hago una taza de café y me gusta estar un ratito en la terraza. Me encanta empezar así el día. Para desayunar suelo comer 3 cucharadas de avena, 6 de almendras, algo de fruta, canela y chía. Y siempre incluyo algo de proteína en cada comida. Después de desayunar recojo un poco la casa, hago algunas tareas, trabajos que tengo que hacer, reviso correos y juego con kiwi. Bueno, ya acabo de llegar de entrenar y de trabajar un poco esta mañana, ya después de desayunar, así que ahora te voy a enseñar el almuerzo que voy a hacer. Antes de continuar, nada más un pequeño inciso. Soy una de las personas más vagas que hay para cocinar, simplemente es que no me gusta. Así que lo que vais a ver a continuación es realmente lo que yo como, cosas súper simples, súper prácticas, pero que son muy fáciles de hacer. Así que quédate y míralo. ¡Suscríbete al canal! Como no me encanta cocinar, siempre hago cosas bastante simples, pero realmente están muy buenas y son sanas. Llegada la hora de la merienda, siempre suelo comer un yogur griego y le puedo poner fresas o arándanos o frambuesas o alguna fruta de bajo índice glucémico. Le pongo almendras, igual controlo la cantidad y para endulzarlo utilizo miel de agave, que tiene bajo índice glucémico. Últimamente, a la hora de la merienda, suelo estar planificando algún entrenamiento online o alguna de las clases grupales que suelo tener. Para cenar, suelo hacerme algún tipo de ensalada. En este caso, amo los canónigos. Suelo echarle tomate cherry o algún otro tipo de tomate, zanahoria y cebolla. Y para la proteína, le puedo echar atún o jamón 100% natural o huevo cocido. Siempre lo salpimiento, vinagre y aceite de oliva extra virgen. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy y déjame en los comentarios cualquier pregunta, cualquier duda que tengas y dime qué tipo de contenido te gustaría ver. Un besito. Chau. Chau. ¡Gracias!